Hola a todos Bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy Papá Noel le ha traído a Noa la mascota y club Así que Está ahí pendiente de un hueso, pero se lo vamos a quitar para que esté pendiente de lo que tiene que estar Pero no le da igual Así que nada, la vamos a abrir ¡Noa! ¿Qué es esto? ¿Qué es para ti? ¿Qué es la mascota y club? ¿Qué te la ha traído Papá Noel? ¡Uy! ¿Qué te la ha traído Papá Noel en vuelta, Noa? Estaba ahí debajo del árbol A ver, Noa Vamos a ver qué trae este mes ¡Oh! Espérate, no seas agonías A ver ¿Qué traerá la mascota y club? ¡Uy! Bueno, como siempre dice Nola a Noa Esperamos que te encante la caja que hemos seleccionado especialmente para ti ¡Noa, no muerdas! ¿Por qué muerdes la caja? Y nos trae 5 euros de regalo por cada amigo que se apunte de nuestra parte Noa, por favor, vamos a abrirlo despacito y lo vamos viendo despacito No, pero que estoy grabando la caja, no os leéis O decir Feliz Navidad, por lo menos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A ver Bueno, lo primero que trae, vamos a abrirla porque la Noa ya está histérica porque trae un peluche y aunque ella no lo ha visto pero sabe que está ahí el baile, el baile, el baile el baile A ver Está un baile ahí en la entrada ¡Shh! Que no se los apuntan A ver ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Eso bien? A ver, lo primero que trae es de la marca Kong y se llama Squeeze Gels Kong y pone Estos nuevos juguetes Kong son ideales para el uso interiores y exteriores ya que son fáciles de lavar y al ser blandos no hacen ruido al impactar contra el suelo Su sonido y su rebote impredecible Captarán la atención de tu mascota y le añadirán un punto de dificultad al fuego Diversificar los juegos es importante para que se diviertan Y me ha tocado este que es un tigre así, un gatito ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Qué hace pito, no! Bueno, ya está Esto para después ¿No? Para después Para después Paciencia, paciencia, paciencia Paciencia A ver Luego viene un peluche pero lo voy a dejar para lo último porque no, ya se está poniendo nerviosa Tranquila La siguiente que trae son galletas navideñas de la marca Miguitas ¡Oh! ¡Quita! Que ya lo has visto Está para comérnoslo a nosotros ¡Mira! ¡Es un peluche! ¡Es un peluche! ¡Es un peluche! ¡Es un peluche! ¡Me ha dado un codazo! Galletas navideñas Miguitas Las galletas navideñas de Miguitas son elaboradas bajo asesoramiento veterinario y 100% naturales No... No hay tipos antioxidantes ni conservantes Es una galletita así Y bueno La voy a dar a mi madre para que la... ¡Vete! Para que la vete en la nevera Noa, no Eso para después ¡Oh! ¡Dios! Se ha subido en la mesa A ver Noa Noa te está... Noa Mira, mira Bueno Noa Vuelve Que la caja es para ti Noa Está encima de la mesa Tranquila Ya, ya, ya Ya la tengo cogida Dios mío Sujétala porque se ha subido por encima de la mesa Madre mía Están Noa El directo es muy malo para ti A ver Cepillo Arpe Es la marca Arpe El cepillo Arpe tiene por uno de los lados Púas metálicas con la punta protegida Para no dañar la piel de nuestro perro Quita el pelo muerto y cuerpos extraños Como restos de hojas y herbas, etc No, te vamos a quitar los cuerpos extraños Por el otro lado tiene cerdas y hace la función de cepillo Perfecto para peinar y dar al pelo un acabado más voluminoso No, aquí es volumen en el pelo ¿Quién es volumen? Es ideal para perro de pelo corto o con pelo largo Y es así Tienes este cepillo que por un lado Me estás con una gran cepillar baja y corriendo Sí Por un lado es así y por otro así Noa, por Dios Tranquila, Daniela, si es tu papi Que sí Bueno, lo siguiente que viene es chocolate para... ¡Uh! Chocolate para perros El chocolate para perros es una suculenta recompensa Y un excelente complemento alimenticio Con vitamina B, calcio, fósforo, parrones gruesos sanos ¿Y para personas también vale el chocolate ese? No lo sé Puedes probarlo si quieres No, no, no Preparado con bajo contenido en cacao Recomendaciones para su uso Perros pequeños dos o tres cuadraditos al día Perros grandes, cuatro o cinco... Noa, es un perro grande A ver, vamos a... Mmm, pues huele muy bien ¿Eh? 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 El perro no se puede cargar ¡Oh! ¡Ustras, pues se huele bien, eh! Lo ha chupado A ver, noa, huele ¿Te gusta? Me gusta Bueno Y por último ¿Lo ha tirado? Pues no le gusta No, no, sí, 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 se lo está comiendo Ah, se lo está comiendo Está comiendo Por último Y... El premio de la caja Es el reno de la marca Trix Este bonitizó de peluche en forma de reno Es ideal para tener un detalle con los miembros más ferrunos de la casa En fechas navideñas Con ellos pueden jugar como si fueran una presa El juego preferido de los perros Y que nos resulta peligroso, contrariamente a lo que piensa mucha Se aconseja lavar la mano a tener Bueno, lo voy a sacar ¿Qué es, noa? ¡Ay, qué bonito! Bueno, que me había quedado sin espacio Nos trae este reno precioso Que a Noa le encanta Y nada, el reno se despide de vosotros Noa, por favor, contrólate, bájate Noa, por favor Y el reno se despide de vosotros Y os deseamos Feliz Navidad Feliz Navidad Mamá, di Feliz Navidad Feliz Navidad, chicos